¿Cuáles son sus expectativas para este torneo? Imagínense, luché por el microfilata que le dieron prácticamente hace años que no consiguió un microfilata, pero también por ahí está el torneo con Jacob. ¿Usted se que tú estás preparado para tener un microfilata? Claro, claro. Yo vengo aquí con la mentalidad de ser campeón. Ya cambié el chip. Antes, cuando terminaba acá, llegó a cambiar el chip de más. Tengo que ganar muchas cosas. Quiero ganar muchas cosas. Y muy disfrutado. Es muy importante. ¿Cómo tomas que eres uno de los dos de máxima confianza de la fe? ¿Tienes uno de los dos de la fe? ¿Tienes uno de los dos de la fe? ¿Tienes uno de los dos de la fe? Sí, estuve en hace 20, pero no estuve con él. Tengo que agradecerle a él la confianza y demostrar, a trabajar, mucha entrega. En ese momento, nosotros estamos bien claros que están esperando mucho de nosotros acá. entonces nosotros vinimos a trabajar y a atender y a sacar provecho de todo eso